Los 5 mejores adaptadores USB a HDMI que debes conocer Recientemente compré el adaptador DisplayPorta HDMI de Ranky y estoy muy satisfecho con él. Anteriormente había probado otros adaptadores y la calidad de la imagen no era tan buena como esperaba. Sin embargo, este adaptador de Ranky funciona perfectamente, con una resolución 4K clara y sin interrupciones. Me gusta que sea fácil de usar, simplemente conecté mi computadora al televisor sin necesidad de configurar nada más. Además, su diseño en negro es elegante y se adapta bien a mi configuración de computadora. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que necesite un adaptador de alta calidad para conectar su computadora a un televisor o monitor. Adquirí el adaptador USB-C HDMI para conectar mi MacBook Pro a mi televisor y la experiencia ha sido increíble. La calidad de imagen es de lo mejor, con resolución 4K y salida de audio impecable. Además, se adapta a diferentes dispositivos y es compatible con Thunderbolt 3, lo cual es muy útil. El diseño en color negro es elegante y sofisticado. En definitiva, recomiendo ampliamente este adaptador para aquellos que buscan una forma fácil y eficiente de conectar su dispositivo a una pantalla externa. Este adaptador USB 3.0 a HDMI de StarTech.com es una herramienta increíblemente útil para aquellos que necesitan conectar un monitor externo a su computadora. El adaptador es compacto y fácil de usar, y es capaz de proporcionar una resolución de hasta 1080p, 1920x1200. Es perfecto para aquellos que quieren disfrutar de imágenes nítidas y claras en su pantalla. Me encanta que sea compatible solo con Windows, eliminando cualquier complicación innecesaria. Definitivamente recomendaría este adaptador a cualquier persona que necesite conectar su computadora a un monitor externo. He comprado el adaptador USB 3.0 y 2.0 a HDMI y VGA HDTV para mejorar la conectividad de mi portátil. Este producto es perfecto para los que necesitan conectar su computadora a una pantalla externa o un televisor. Los dos puertos HDMI y VGA me permiten conectar mi portátil con diferentes dispositivos, dependiendo de lo que necesite en cada momento. Este adaptador es muy fácil de usar y no necesita software adicional. Además, la calidad de imagen es excelente, y la velocidad de transferencia de datos es muy rápida. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier usuario que necesite mejorar su experiencia multimedia. Me encantó el BlackSync C adaptador USB-C a HDMI. Esta es la solución perfecta para mi MacBook Pro 2022. Es extremadamente fácil de usar, solo tienes que conectar el adaptador al puerto USB-C de tu ordenador y listo. La calidad de vídeo es impresionante, con una resolución 4K a 60 Hz, sin distorsión ni pérdida de señal. Además, es compatible con Thunderbolt 3, lo que lo hace aún más versátil. El cable de nylon es resistente y duradero, por lo que no tengo que preocuparme por sufrir daños. En general, definitivamente recomendaría este adaptador para cualquier persona que necesite conectar su ordenador a una pantalla externa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.